Hola y bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar del airport del Apple la tercera generación aquí Dice airport del Apple como puede ver aquí dice buy Apple hecho en California pero realmente esto a mí me costaron 80 dólares 79 dólares con 99 Si lo que tú compres en la tienda te va a salir como 249 más los taxis estamos hablando de casi 270 dólares algo así Bueno vamos a abrirlo juntos vamos a hacer un open box miramos lo que sale adentro como se presenta este modelo de la tercera generación Y de allá vamos a probarlo vamos a conectarlo con el celular y vamos a probarlo ok vamos a ver la apertura de acá regular Miren Uno Dos Acá Al otro lado Perfecto Dos 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 T strings Y de cómo se presenta Dos Dos Y adentro tenemos Dos Dos Toto Dos 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 de la conexión, cómo conectarlo con el iPhone, toda la garantía del Apple, aquí dice design diseñado en Apple, California, y aquí hay el Apple, vamos a quitar la protección externa, eso es descargable, o wireless, miren, de 1 y de 2, perfecto, aquí sale el cable, para cargarlo, la conexión, bueno muchachos, vamos a conectar este y vamos a probarlo, ok? ok, para conectarlo tenemos que ir aquí, options, bluetooth, aquí detrás del case, tiene un botoncito, tenemos que apretarlo, aquí, mientras lo estamos apretando, aquí te sale la luz, una luz verde, lo tenemos presionado como por 10 segundos, solo lo abrimos, él le presiona más que atrás, mira, ya te será automáticamente, lo vamos a conectar, dice, de presionar el botoncito este aquí atrás, dejarlo presionado un poquito, se está conectando, ok, vamos a sacarlo, aquí te dice, aquí te dice que prácticamente da el touch, se activa la luz verde, ¿qué? muy importante, escribete a mi canal, sígueme en cualquier social, escríbeme aquí en comentarios, si te ha gustado este video, okey? te veo a la proxima.